Es importante conocer parte de la historia y es que preste mucha atención porque a continuación nos vamos a trasladar 74 años atrás para conocer cómo los guatemaltecos se unieron para librarse de la represión que los cayó durante dos décadas. Por cerca de 14 años Guatemala estuvo sumisa bajo la dictadura del general Jorge Ubico. Existía un control al ejercicio de las libertades. No había una organización política partidaria, organización obrera y sindical, ni libertad de expresión. El pueblo empezó a sentir el cansancio por la dictadura, pero es hasta en el mes de junio de 1944 cuando empiezan a manifestar ese descontento ante el gobierno. La manifestación detonante fue el día 25 de junio, donde al ser reprimida murió la maestra María Chinchía, que se va a convertir en el símbolo de las manifestaciones de esta lucha contra la dictadura. Pese a que Jorge Ubico presentó su renuncia el 1 de julio de 1944, el siguiente presidente, Federico Ponce Baidez, continuó con su dictadura. Pero este fue derrocado por el capitán Jacobo Arbenz, el mayor Francisco Arana y el civil Jorge Toriello, el 20 de octubre de 1944. Los cruces de balas, los tanques llegan a la Plaza Mayor, se sitúan frente al palacio, y distintos grupos estudiantiles toman las partes altas de la ciudad. Por ejemplo, el central para varones, armado, toma la parte alta de la Merced, por cuestión estratégica. Por la tarde se llevó a cabo el incendio de la pólvora expuesta en el Castillo San José de Buenavista, y se formó una enorme columna que se vio desde todos los puntos de la ciudad de Guatemala. Fue la parte más espectacular que se dio aquel 20 de octubre. Por la tarde, después del incendio, se saca la bandera blanca y se rinde el Castillo San José de Buenavista. El presidente también tiene que abandonar el cargo saliendo hacia México, y se renombrará una junta revolucionaria de gobierno. Los frutos de la revolución fueron variados y marcaron el fin de más de 50 años de opresión. La autonomía de la Universidad de San Carlos, la creación de la Ciudad Olímpica y del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social son algunos de los logros de este movimiento. Dado la autonomía a la Universidad de San Carlos, las elecciones que dan la victoria al doctor Arevaro con 86%, las elecciones para Asamblea Nacional Constituyente, que dan como resultado la Constitución de 1945, una constitución democrática del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Se modernizará la red hospitalaria en el país, se apoyará y dignificará al magisterio con la creación del escalafón magisterial, la creación de un nuevo concepto para la educación, las escuelas tipo federación. Se construye también la ciudad de los deportes, incluyendo el Estadio Nacional Olímpico de la Revolución. El Código de Trabajo emitido el día 1 de mayo de 1947 es el momento más importante para el reconocimiento a la clase laboral. Se reconoce la organización sindical. La revolución, un despertar de la conciencia ciudadana, un abrirá los ojos a la verdadera realidad. La revolución de octubre de 1944 no es más que el fenómeno histórico que marcó la vida del pueblo de Guatemala.